... Autoridades de Antioquia calificaron como innegociable la posibilidad de crear una zona de tolerancia en Medellín, fuera del poblado, como piden algunos comerciantes de ese sector. Para las autoridades, no existe ninguna posibilidad de crear una zona de tolerancia fuera del poblado, tal como lo solicitaron algunos comerciantes de este sector de Medellín. Nosotros aún no hemos tocado el tema de zonas de tolerancia. Dentro de nuestra ruta está la tendencia a cero a la explotación sexual. Entonces creo que para nosotros será un tema absolutamente innegociable. Aunque preocupa el crecimiento del turismo sexual, sobre todo de menores, las autoridades defienden la puesta en marcha de actividades de prevención diferentes a la creación de una zona de tolerancia, como el toque de queda para menores en lugares de entretenimiento nocturno del poblado. Nosotros estamos yendo incluso en las noches a recuperar y hacer operativos de esa explotación infantil. Y estamos llevando, digamos, articulando con la Policía Nacional toda la judicialización de estos explotadores. Claro, efectivamente hemos hecho alertas sobre el tema del turismo sexual. Hemos identificado los puntos de la ciudad donde se está presentando esto. Hemos hecho una serie de recomendaciones que esperamos que las autoridades continúen haciendo presencia para que este tipo de comportamiento pueda eliminarse de estos sectores de la ciudad. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció desde Medellín trabajos preventivos con la Policía, la Fiscalía y los gobiernos locales con el ánimo de desarticular las bandas que se dedican a la explotación sexual. El Ministerio de Comercio